Vamos a ver el tratamiento para un paciente que tiene enfermedad de Wilson. Y en el bien anterior vimos que enfermedad de Wilson es un paciente que tiene aumento de la cantidad de cobre en la sangre y también en los órganos. Entonces lo que vamos a hacer es darle medicamentos que son que la dores de cobre. O sea, que lo que hacen es, este es el medicamento, y el medicamento se une al cobre, agarra al cobre. Y cuando el paciente excreta al medicamento, junto con el medicamento se va a excretar el cobre. Entonces los caladores de cobre son penicilamina, penicilamina, y el otro es trientina. Estos son los dos caladores de cobre que damos, principalmente damos penicilamina. Ahora si es un paciente que tiene alergia a la penicilina, no se le puede dar la penicilamina. Y entonces a los pacientes que tienen alergia a la penicilina les damos trientina. Y también otra cosa que podemos hacer es dar zinc, porque el zinc compite por la absorción con el cobre. Esto es, tenemos, aquí está el esófago, aquí está el estómago, así, aquí está el enterocito. Entonces tenemos cobre y el paciente está absorbiendo cobre. Pero por ese mismo transportador, por donde se está absorbiendo el cobre, por ese mismo transportador también se va a absorber el zinc. Entonces el zinc también se absorbe por aquí. Y si al paciente le damos altas cantidades de zinc, entonces el zinc es el que se va a estar absorbiendo y ya no se va a absorber el cobre, o se va a absorber menos, porque al paciente le estamos dando zinc y entonces va a estar absorbiendo el zinc en lugar del cobre. Entonces lo principal es al paciente que tiene enfermedad de Wilson, o sea, aumento de la concentración de cobre, le vamos a dar penicilamina. Si es un paciente que tiene alergia a la penicilina, entonces no le podemos dar penicilamina, y entonces se le da treintina o se le puede dar el zinc. Y ahora aparte de esos pacientes, les vamos a decir que tienen que tener restricción del cobre, o sea, que no pueden consumir cosas o que tratan de consumir cosas que contienen menos cobre, como son los mariscos, por ejemplo, los mariscos o las leguminosas. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.